Las soluciones contenerizadas pueden ser una excelente opción para el tratamiento del agua, ya que permiten disponer de diversos tratamientos en mucho menos tiempo y siendo ideales para pequeñas y medianas aglomeraciones urbanas, para situaciones de emergencia, instalaciones industriales, etcétera. Todo ello en un habitáculo 100% transportable. Estas soluciones han adquirido una gran importancia en los últimos años, siendo cada vez más comunes en nuestro sector. Por este motivo hemos organizado la jornada técnica de hoy. Buenas tardes para los que nos seguís desde España y Portugal y buenos días para los que lo hacéis desde América Latina. Nuestro objetivo esta tarde es mostrar distintas soluciones contenerizadas para el tratamiento del agua en sus distintas fases, tanto a nivel de compra como de alquiler. Y para ello contamos con las empresas Azul, Biobox y CTP, especialistas en el tema, que nos mostrarán sus soluciones y casos de éxito. En primer lugar, Francisco Peña, ingeniero de proyectos de Azul, nos hablará de soluciones descentralizadas para un futuro sostenible. A continuación, Joaquín Murría, CEO de Biobox y Carlos de Juan Álvarez, responsable del producto de Xilen, nos hablarán de innovación en plantas compactas para tratamiento de agua en medianos caudales con las soluciones Biobox. Y para finalizar, Carla Machado, gerente comercial de CTP, nos hablará de alquiler de unidades móviles para el tratamiento de aguas residuales. Las ponencias tendrán una duración de 20 minutos cada una y a la finalización de las mismas abriremos nuestra habitual ronda de preguntas. Os recuerdo que las ponencias de hoy las tenéis, como siempre, en la pestaña de app, en compartir medio, y que mi compañera Tina estará coordinando el chat durante toda la tarde para lo que necesitéis. Y ya sin más dilación, doy paso a nuestro primer invitado, Francisco Peña, ingeniero de proyectos de Azul. Francisco, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, José Miguel. Muchas gracias. Se me escucha hoy, ¿en verdad? Sí, perfecto. Muchas gracias a todos. Nada, lo primero es agradecer la oportunidad. Personalmente, es la segunda vez que participo con vosotros, pero desde Azul ya hemos participado algunas otras veces con mi compañero Pablo Ruiz. Así que, bueno, tenemos que estar aquí. Tenéis buena llegada al sector del agua y es un buen sitio para aprender todos juntos. Voy a compartir pantalla. Compartir, compartir pantalla. Toda la pantalla. Toda la pantalla y adelante. Perfecto. Bien. No la vemos todavía, no la vemos todavía, Francisco. A ver. A ver, debería. Compartir toda la pantalla. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Estupendo. Perfecto. Perfecto. Bien, pues entonces, no me enrollo, entro en materia. Bien, vamos a hablar, como tú comentabas, José Miguel, de soluciones descentralizadas para un futuro sostenible. Parece un eslogan, de hecho lo es, pero sabéis que es cierto. O sea, cada vez más necesitamos ir hacia soluciones que sean versátiles, que cumplan con una exigencia cada vez más grande en calidad del agua y que sean sostenibles, duraderas, sostenibles y que tengan bajo consumo de recursos, en definitiva. Entonces, vamos a organizar la ponencia en tres grandes bloques. Primero, vamos a hablar de depuración municipal. El segundo, vamos a hablar de potabilización. Y el tercero, de aplicaciones industriales. Bien, en el primer bloque de depuración descentralizada, como sabéis, hay un contexto, ¿no? Una situación general en la depuración de pequeñas aglomeraciones urbanas, de pequeños municipios. Nos referimos a municipios de entre 500 y 10.000 habitantes equivalentes aproximadamente, en los que en general, pues hay unos costes imposibles de asumir, ¿no? Una gran inversión requerida muchas veces para depurar las aguas residuales en municipios que precisamente tienen pocos ingresos, ¿no? Tienen poca disponibilidad de recursos y que, por tanto, muchas veces incluso el tema de los recursos humanos, personal, cualificado, pues está bastante difícil, ¿no? También se une una poca superficie disponible, pensemos en municipios costeros en los que, pues hay poca disponibilidad de espacio, ¿no? La parcela que tiene el ayuntamiento para hacer la depuradora es la que tiene, o zonas incluso de alta montaña en los que la orografía, pues no permite tener grandes superficies. Y, además, se une a un tercer factor, que es la variación de población. Precisamente en estas pequeñas aglomeraciones urbanas es donde quizás hay más variación, ¿no? O es más notable esa variación de población, ya sea un municipio costero o ya sea un municipio de interior en los que en determinada época, pues vuelve a las fiestas del pueblo los vecinos. O incluso en un camping, ¿no? Donde hay muchísima variabilidad de esa población y, por tanto, de carga. Entonces, este es el contexto, lo conocemos. ¿Qué beneficios o qué solución proponemos desde Azud? Bien, en Azud apostamos desde el principio por una tecnología que seguramente conocéis. El MBBR, Moving Bear Bioreactor, que no es otra cosa que utilizar unos soportes plásticos, ¿vale? Lógicamente el fundamento y el diseño tiene bastante ciencia, pero a grandes rasgos hablamos de tener esos soportes plásticos, estos carriers, que van a sentar en la mesa a los microorganismos, ¿vale? Van a permitir que se desarrollen sobre ellos estos microorganismos, estas sinergias, esta biopelícula, que va a hacer posible una depuración de una manera bastante eficiente. Eficiente y fiable, porque al final trabajamos con dos etapas. Esto es un diseño optimizado, de manera que en la primera etapa de alta carga vamos a depurar el 50-60% de DVO de CUO entrante a planta. Y en la siguiente etapa, digamos la etapa de media o baja carga, vamos a depurar el 30-35% restante. De manera que los microorganismos al final se especializan en recibir altos picos de sustrato o medio-bajo pico de sustrato, ¿no? Dependiendo de si es la alta o la de baja carga. Esto al final, además, nos da una ventaja y es que son sistemas autorregulables, en el sentido de que precisamente por ser una tecnología que utiliza un carrier, un soporte plástico, vamos a permitir que crezca o decrezca, digamos, el espesor de la biopelícula en relación al sustrato que nos entra. De manera que si entra mucha comida, pues habrá muchos comensales sentados en la mesa y si hay poca comida, pues el espesor se reduce, ¿vale? Si disminuye la DVO de CUO entrante. De esta manera, además, facilitándole el trabajo a los microorganismos, invierten menos energía en ir a buscarlo y digamos que solamente se preocupan de oxidar esa materia orgánica, ¿no? Y de reproducirse, como es lógico. Es una solución, por tanto, eficiente. Vamos a un consumo muy ajustado en términos de oxigenación. La misma aireación que utilizamos para mantener fluidizado el lecho es la aireación que necesita el sistema para depurar esa DVO de CUO. Y además, en un entorno ultracompacto. Es lo que decimos, mayor concentración de sólido en suspensión, el típico valor de sólido en suspensión, el licor de mezcla, aquí se hace una combinación de parte que está inevitablemente en suspensión, pero la gran mayoría que se encuentran adheridos a los soportes plásticos, ¿no? Todo esto, además, con cierta autonomía. Es decir, tenemos una gran ventaja en este sistema y es que en remoto, a través de la tecnología Azud Smart, vamos a poder controlar los parámetros más importantes de la depuradora, que es el caudal efluente, que es el oxígeno de la planta, que no hay ninguna alarma, que el rototamiz está ok. Es decir, vamos a poder hacer un mantenimiento preventivo en remoto. De manera que pensemos en una empresa pública gestora de agua o en una diputación o en un ayuntamiento que tiene más de una instalación. Bien, pues en esta situación, una misma persona va a ser capaz de, en remoto, ver sus diferentes depuradoras y confirmar que está todo ok. ¿Qué configuración vamos a tener en esta depuradora? Bien, pues aquí veis una configuración típica de estos contenedores Azud MBBR. En el exterior, lo que es el contenedor marítimo, veis que nosotros generalmente le llamamos box, contenedor, y le damos esa, digamos, resistencia química, ese revestimiento epoxi, revestimiento anticorrosivo, de manera que en ningún caso el agua va a estar en contacto con el contenedor, porque además, tanto los reactores como el decantador lamelar están fabricados en polietileno, como ahora veremos, ¿vale? Por tanto, ahí veis como en la parte superior del contenedor tenemos unas trampillas, unos accesos superiores, de manera que para hacer ese mantenimiento alguna vez correctivo o si hay que variar la concentración de carrier, cualquier otra operación, vamos a poder acceder a esa parte superior. Incluso dependiendo del proyecto, estamos lógicamente abiertos a adecuar a requerimientos esa tipología de acceso superior, ¿vale? El rototamiz, digamos que es la primera etapa que se encuentra el agua pretratada, ¿vale? Vamos a obviar que lógicamente necesitamos de un pretratamiento como en toda instalación. El agua residual llega después de ese pretratamiento a un tanque de homogenización y de ahí aspiramos mediante unas bombas. Impulsamos a nuestra depuradora y aquí lo primero que nos encontramos es este rototamiz de 3 milímetros en el que protegemos o con el que protegemos estos dos reactores de alta y media carga, ¿vale? Como decíamos, son en doble etapa y albergan estos carriers con una grandísima superficie específica que van a fomentar ese crecimiento de la biopelícula y que van a permitir además una muy buena difusión del oxígeno, ¿vale? Optimizando el consumo energético. Después de la depuración, digamos, del reactor de alta carga y media carga, tenemos lógicamente que decantar los fangos en exceso. Fangos en exceso que mediante un decantador lamelar y una dosificación de floculante, pues aumentamos que se purguen a través de nuestra bomba de purga de fango que también viene incluida en el sistema, ¿vale? Por lo tanto, toda esta tecnología que hemos visto, rototamí, soplantes, bomba de purga de fango van a estar controlados gracias al PLC que se encuentra en la cabina de control y donde albergamos el mismo PLC junto con las soplantes y el depósito de floculante, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué ventajas tenemos con este sistema? Si resumimos un poco las principales, pues bueno, frente a un sistema convencional, tenemos la principal ventaja de evitar obra civil, ¿vale? Únicamente vamos a requerir de ese tanque de homogenización donde lleguen las aguas a modo de tanque tormenta que eso le vendría bien a cualquier depuradora y a raíz de ahí ya aspiramos, aspiramos mediante bombas e impulsamos hacia la depuradora contenerizada y hacemos la depuración y decantación. Es una solución modular, eso quiere decir que si un pequeño ayuntamiento, un pequeño pueblo necesita de hoy día mil habitantes equivalentes y a futuro 5 o 10 años vista subir a 2 o 3 mil habitantes equivalentes podemos ir con un mismo contenedor dependiendo del rango o podemos poner otro contenedor en paralelo. Entonces, si la población verdaderamente crece se recrece la depuradora y si no crece, pues no hace falta hacer una inversión inicial tan elevada, que eso pasa muchas veces en la obra civil se hacen depuradoras enormes para futuro y después no se cumple esa previsión. Es una solución también sostenible en el sentido de que adaptamos la depuradora al entorno y evitamos olores y ruidos molestos con una integración además paisajística de manera que hay veces que nos piden bueno, pues necesitamos integrar en el camping o necesitamos integrar cerca de la población esta depuradora podemos pintarla, no hay ningún problema podemos rodearla de árboles, no hay ningún problema se adecua la depuradora, se prepara la parcela y se considera en proyecto, ¿no? Si hablamos de los modelos no voy a entrar en demasiado detalle solamente comentar hay depuradoras de 20 pies con las que vamos a depurar desde 500 a 1.500 habitantes equivalentes solamente variando el porcentaje de carrier lógicamente si aumentamos el caudal en un mismo volumen bajamos el tiempo de residencia hidráulico y por tanto necesitamos más concentración de microorganismos ahí es donde tenemos que prever esa mayor concentración de carrier de la misma manera ocurre con contenedores de 40 pies desde 1.500 habitantes equivalentes en adelante ahí ya nos movemos con esos contenedores de 40 pies y tantas unidades sean necesarias dependiendo de la población a tratar ejemplos, algunos casos de éxito bueno, pues por ejemplo aquí en el camping del norte de España por la zona del País Vasco aquí tratamos las aguas de 2.000 habitantes equivalentes aproximadamente y como veis hay un ejemplo de integración paisajística bueno, pues está cerca de los árboles está pintada de verde y ahí recibimos las aguas de esa población que os podéis imaginar que es variable otro caso en el que no solo depuramos sino también regeneramos hablamos ahora de Panamá aquí depuramos las aguas de un complejo turístico en el que tratamos 1.000 habitantes equivalentes el efluente de esa depuradora lo que hacemos es filtrarlo con una filtración de disco o de anilla con limpieza asistida por aire que como sabéis también somos fabricantes directamente desde Azur entonces reducimos el sólido en suspensión posteriormente vamos a una ultra filtración y por último una desinfección estamos haciendo un tratamiento secundario y terciario digamos compacto con un mismo fabricante que es Azur para dar una regeneración de agua para riego en las zonas verdes del complejo hotelero algo similar hemos hecho hace hace pocos meses aquí en México a través de nuestra filial de Azur México un proyecto en este caso de 3.000 habitantes equivalentes en un polígono industrial pero tratando aguas urbanas o asimilables a urbanas ¿vale? eso sí que cabe destacarlo siempre tratamos agua urbana o asimilables a urbanas con esta tecnología y también en este caso tenemos un tratamiento terciario asociado por lo tanto depuramos y regeneramos con esa filtración del efluente secundario y una desinfección posterior ese volumen de agua lo almacenamos y puede ser utilizado en riego en zonas verdes por lo tanto eso sería el bloque inicial de depuración y ahora pasamos al bloque de potabilización potabilización aunque es otro otro contexto también sabéis que hay un empeoramiento en general de la calidad del agua al final está ligado también a la depuración ¿no? a muchas veces mala depuración o percolación de nitratos etcétera entonces hay una mala o una peor calidad ahora de lo que había antes en términos de nitratos sulfatos presencia de arsénico cloruro por ejemplo en la zona Castilla y León aquí en España zona de Extremadura zona del suroeste de la zona de Andalucía de Huelva etcétera hay presencia cada vez más de estas sales ¿no? entonces esto se une a una mayor exigencia de las normativas existentes sabéis que por ejemplo en España el nuevo real decreto de aguas de consumo humano el real decreto 3.2023 pues es un poquito más exigente ¿no? que el 902.2018 y que el 140.2003 de manera que tenemos un agua de peor calidad en general en las fuentes de suministro con una normativa más exigente por tanto esto conlleva unos cortes de servicio que muchas veces suceden sobre todo en épocas de sequía porque las instalaciones convencionales las potabilizadoras pues no son lo suficientemente versátiles ¿no? para que le estemos variando la calidad del agua constantemente ¿no? esto además implica altos costes de suministro porque lógicamente el ayuntamiento de turno no puede dejar de suministrar agua potable por tanto va a tener que comprar mediante cisterna o mediante agua embotellada agua para suministrar la población y esto lógicamente lo saben nuestros organismos públicos que lidian en épocas de sequía con esta necesidad ¿no? entonces ¿qué beneficios aportamos desde Azudo? ¿qué solución ofrecemos? bueno pues lo primero una solución que a través de la tecnología de prefiltración vamos a proteger toda la línea de tratamiento ¿de acuerdo? entonces vamos a contar con una instalación de potabilización contenerizada en la que todas las tecnologías responsables de potabilizar van a estar protegidas protegidas mediante la tecnología Azudelix automatic en filtración de anillas generalmente con limpieza asistida por aire de manera que vamos a asegurar que el contenedor todas las tecnologías que albergamos sea una ceolita sea una pirolusita sea hierro y manganeso sea una ultrafiltración sea una ohmosis van a estar protegidas con una solución plug and play y compacta y robusta todo esto además siempre buscando un mínimo coste operativo como es lógico de nada sirve que una solución esté muy bien diseñada si después tiene un alto coste operativo entonces es un objetivo el tener menor consumo químico posible y menor mantenimiento posible por eso trabajamos con las mejores marcas en las tecnologías empleadas en cuanto a los modelos o tipologías de potabilizadoras simplemente comentar que lógicamente están estandarizadas tenemos digamos los deberes hechos en ese sentido y todo lo que es planos esquemas de fabricación tiempos de respuesta están muy optimizados de manera que podamos dar esa respuesta rápida al organismo público que al final son los que necesitan de reacción entonces hay veces que vamos a digamos filtrar el agua a potabilizar mediante una filtración de anilla y después una fiolita o una pirulucita cuando hay hierro y mananeso o una ultrafiltración como decíamos cuando hay elevada turbidez cuando hablamos de agua salobre lógicamente ya necesitamos de ir a homosis inversa y de la misma manera vamos a protegerla con filtración de anilla y con lechos o ultrafiltración según sea necesario simplemente que veáis que bueno que está estandarizado y que tenemos todo ese trabajo ya cocinado lo mismo para agua de mar cuando se trata de un pozo marino o agua de captación directamente de mar dependiendo de la turbidez y la tipología de la muestra pues también tenemos esas plantas ya optimizadas bien ¿qué beneficios entonces aportamos a través de esas soluciones azul? bueno pues hablamos de un agua potable garantizada ¿vale? frente a cualquier tipo de agua sea dulce salobre o demás es una solución ideal para pequeños municipios como veis de obra civil en potabilizadora van a necesitar nada la losa de hormigón para que descanse el contenedor eso es una maravilla para los pequeños municipios cuando tienen una problemática urgente y mientras van haciendo la losa de hormigón vamos nosotros fabricando y en cuestión de semanas damos solución a la problema además están optimizadas como decíamos para reducir esos costes de explotación lo cual es imprescindible para estos pequeños municipios como el caso de Bolaño de Calatrava aquí en Ciudad Real en España la problemática era una alta concentración de nitratos más de 50 ppm que como sabéis es el límite para un agua potable y además tenían ciertos contaminantes disueltos entonces íbamos con una solución a Food Water Tech para potabilizar 2000 metros cúbicos al día que hablamos de en torno a 10.000 habitantes de población a través de una filtración con ceolita una microfiltración homosis inversa y desinfección química de manera que dábamos respuesta de la mano de Acuona en este caso a esta necesidad de Bolaños de Calatrava de este caso hay vídeos y publicaciones en Linkedin de Azul bien en esta otra ocasión en Humilladero en Málaga en mi provincia aquí que sabéis que hace bastante calor en verano más o menos como en Murcia este contenedor por ejemplo pues lógicamente iba climatizado es otra de las de las ventajas muchas veces de estas potabilizadoras contenedorizadas en las que hay veces que se necesita aislar térmicamente cuando es un lugar muy frío otras veces pues climatizar por tema de altas temperaturas bueno en este caso íbamos con esa eliminación de nitrato y sulfato con prefiltración con arena microfiltración homosis inversa y desinfección química según proyecto pues hay veces que podemos utilizar un tipo de filtración u otra lógicamente dependemos muchas veces de esos proyectos que se están realizando en ingeniería o que la misma constructora ejecuta aquí potabilizábamos mil metros cúbicos al día hablamos de en torno a 5.000 habitantes de población y en este caso en Perú aquí hablamos de eliminar una turbidez elevada y unido a una alta salinidad por tanto para proteger esas membranas de homosis necesitábamos en este caso de una ultrafiltración que protegíamos con filtración de anillas ¿vale? realmente en esta fotografía en el contenedor este veis solamente la homosis inversa pero habrá una solución en dos contenedores ¿vale? bien esos son los bloques digamos municipales y voy a pasar al bloque de aplicaciones industriales dos minutos Francisco ¿vale? muy rápido aplicaciones industriales principalmente reutilización de agua de refrigeración reutilización de agua de proceso y agua ingrediente en el primer caso sabéis que un agua de refrigeración si tiene mucho sólido necesita de un consumo elevado de químicos y no se realiza bien el intercambio energético por tanto vamos a ser proclives a eliminar esos sólidos en un agua de proceso lo mismo hay veces que tiene sólidos que hay que eliminar y además tiene unos aditivos químicos una temperatura que queremos mantener en ese proceso con más importancia cuando hablamos de un agua de ingredientes si es un agua que vamos a incorporar al producto final de fabricación lógicamente tenemos que mantener una calidad constante por tanto un caso real de tratamiento de agua de reutilización para torres de refrigeración es el que se realizó aquí en Bielorrusia 160 metros cúbicos a la hora de filtración a 50 micrón con tecnología asistida por aire y aquí con un gran aislamiento hablamos de menos 20 grados celsius para incorporar el agua a torres en estos contenedores muy bien aislados en Bolivia en este caso un lugar precioso el solar de Uyuni no sé si seguramente conoceréis o a lo mejor hay alguien de Bolivia que está viendo la charla es un entorno paradisíaco allí natural entonces ahí estamos en un ambiente digamos muy corrosivo en los que teníamos que reutilizar un agua de proceso de la empresa yacimiento de litio boliviano para producir carbonato de litio y cloruro potásico entonces a través de esta filtración contenerizada y a través de una gestión del pH y de cierto aditivo de químicos regulado todo con un panel de control damos respuesta a esta necesidad de esta industria y en España como último ejemplo agua ingrediente para industria farmacéutica a través de filtración de discos que protege una filtración de acidolita y una reducción de las sales mediante membranas de homos y inversa y aquí hablamos de asegurar esa calidad de producto final con una producción de mil metros cúbicos al día bueno eso sería más o menos los tres bloques dejamos para después las preguntas ¿verdad José Miguel? perfecto Francisco pues muchas gracias por mostrarnos vuestras soluciones y los casos de éxito la verdad que ha sido muy muy interesante ya nos han dejado un montón de preguntas que te haremos después ¿de acuerdo? así que pasaremos a ampliar los detalles en la ronda de preguntas a continuación damos paso a Joaquín Murría CEO de Biobox y a Carlos de Juan Álvarez para que nos muestren las soluciones de Biobox adelante Joaquín buenas tardes hola buenas tardes a todos bueno primero agradeceros venir aquí ahora por la tarde que es a veces un poco de pereza José Miguel compárteme si quieres la muchas gracias ahí la tiene ya adelante Biobox bueno el nombre hace un poco referencia ¿no? a lo que es en general es un poco la solución de tratamientos en caja vamos a decir en contenedor si bien es cierto que está focalizada sobre todo en procesos biológicos siempre siempre que es posible de alguna manera tratamos un poco de huir de huir de las membranas en el sentido de que trabajamos sobre todo con aquellos procesos que transforman transforman el contaminante en algo inocuo vamos a decir en lugar de las tecnologías de separación ¿no? que digamos que apartan el contaminante a un lado dejan el agua limpia al otro lado pero el contaminante sigue ahí digamos que aquí lo que pretendemos siempre es convertir ese contaminante en algo inocuo ¿vale? ahora que me he metido un muteado sin querer bueno daré paso luego a Carlos de Juan que es el responsable de producto de Silem Biobox actualmente lo distribuye en España y Portugal Silem y por lo tanto somos ahora mismo una marca de Silem y luego Carlos contará un poco una de las tecnologías más en detalle ¿qué es lo que hace a Biobox diferente un poco? al final todos estamos aquí presentando tecnologías en contenedores y de alguna manera todos somos diferentes unos a otros en nuestro caso Biobox tiene algunas características básicamente venimos somos una empresa que proviene de la ingeniería hemos hecho ingeniería del agua desde hace 20 años y hemos diseñado procesos de tratamiento de agua para otros vamos a decir siempre hemos estado muy bien el mundo del agua dentro de lo que son los procesos biológicos y es un poco hacia donde nos hemos dirigido son siempre tecnologías propias tenemos nuestro propio centro de investigación no cogemos tecnologías que hay en el mercado y las metemos dentro de un contenedor sino que son tecnologías desarrolladas desde el principio por nosotros mismos obviamente no hemos inventado la química ni tenemos ninguna pretensión de hacerla partimos de los procesos bioquímicos que se conocen pero sí que vamos a decir a través de la ingeniería los convertimos en un proceso de tratamiento propio vale lo que se consigue al final es un enfoque tipo máquina en el sentido de que son plantas completamente automatizadas a pesar de ser biológicas es un máquinas plug and play que se entregan al cliente listas para encender y funcionar lógicamente requieren un proceso de puesta en marcha pero vienen listas para encender y comenzar el proceso de puesta en marcha y ya funciona y luego nuestro acuerdo con Xilem en el que lógicamente utilizamos los equipos de yo creo lo que es la marca mejor y más conocida en el mundo del agua a nivel de suministro de equipos y todo el portfolio de Xilem que es muy amplio y siempre hablando de primerísimas marcas en el mercado luego el servicio de postventa es muy importante al final hablamos de equipos sometidos habitualmente a mucho desgaste a funcionamientos 24-24-7 en los que el rendimiento depende muchas veces de un correcto mantenimiento tenemos el servicio de postventa de Xilem que lógicamente desconozco los años que lleva funcionando como servicio postventa pero muchos muchísimos tienen mucha experiencia y mucha estructura para hacer los servicios postventa y contar con ellos es un lujo a día de hoy Biobox está en España y Portugal que se distribuye a través de Xilem en Chile a través de la empresa local Sintec y en Estados Unidos estamos comenzando ahora mismo hay un piloto preparado que está viajando y comenzamos un pilotaje ahora mismo en Arizona para precisamente la autoridad de allí que va a certificar la tecnología de desentificación biológica para usarla en el suministro de Guaculica en Estados Unidos hay un par de acuerdos más pero todavía son solamente acuerdos de colaboración en Australia y Nueva Zelanda y en Latinoamérica en general dejo paso a Carlos de Juan como responsable de producto que va a presentar un poco la tecnología y los equipos que utilizan en ella muchas muchas gracias Joaquín por darme el paso y bueno aprovecho hago el agradecimiento extensivo como siempre a Aguas Residuales por tenernos aquí invitarnos y también doy las gracias a todos los que estáis ahí escuchando y siguiendo el webinar rescatando un poco lo que decía Joaquín desde Silem bueno hemos llegado a un acuerdo con Biobox para ser sus distribuidores en la península ibérica estamos haciendo lo extensivo también a otras zonas del planeta Silem es una empresa que bueno está presente en 150 países yo creo que tenemos como dos dos cosas muy interesantes que aportar a Biobox una es bueno pues una llegada comercial y un contacto con el cliente muy estrecho que hemos creado a través de nuestra venta de producto equipo desde hace muchos años y luego todo el conocimiento y equipo con el que llegamos a Biobox o sea queremos fortalecer la fabricación de contenedores con todos nuestros equipos nuestras bombas FLIR LOVARA todo lo que es nuestro equipo de desinfección BDECO nuestra sensorización de BTV nuestros falsos fondos de Leopold y también nuestro conocimiento estamos en 150 países afrontamos aguas de muy diversa índole y condición normativas de muy diversa índole y condición yo creo que es muy interesante pues esta fusión entre todo el expertise de Biobox el desarrollo de producto proceso tan fuerte que han hecho desde Biobox con la sinergia que podemos aportar desde SILEN a nivel producto y a nivel conocimiento Biobox tiene un porfolio de productos o de soluciones muy vinculadas desde el marketing hasta la manera de pensar hasta la manera de diseñar muy vinculadas al problema que queremos resolver todo lo que estáis viendo en la parte superior son Biobox referentes o dedicados a agua potable todos ellos sin membranas hoy en el webinar voy a profundizar en la solución de Biobox nitratos por ser un tema bastante de fondo e importante en toda la península ibérica y bueno en muchas zonas de Latinoamérica también la presencia de nitratos en aguas subterráneas y en agua potable tenemos que eliminar los nitratos para cumplir con los estándares y es todo un reto aparte tenemos otras soluciones como Biobox hierro y manganeso Biobox amonio para tratar de forma biológica también en agua potable bueno eliminación de amonio en agua potable Biobox turbidez para eliminar turbidez y llegar al nuevo cumplimiento del nuevo Real Decreto Español pero bueno de diferentes formas y aplicando diferentes tecnologías luego tenemos maneras de trabajar y diseñar que son diversas en función del tipo de problema podemos bueno pues combinar dos tipos de proceso dentro del mismo contenedor pongo un ejemplo un agua que tenga hierro y que tenga nitratos pues tendrá un tren de tratamiento que combine pues nuestra tecnología biológica de eliminación de nitratos y nuestra tecnología de absorción de eliminación de hierro de forma conjunta si en un contenedor somos capaces de hacerlo lo resolvemos con un contenedor si no es posible pues nos vamos a la solución de dos contenedores que pueden estar dispuestos con diferentes configuraciones en paralelo uno encima del otro a nivel de aprovechamiento del espacio también tenemos diseños de solución en esquí soluciones especiales también dependiendo un poco de la obra civil y el proyecto al que nos queramos dirigir paso ya a hablar de forma concreta y centro un poco en lo que es la parte tecnológica de los nitratos como tenemos 20-25 minutos para exponer no me da tiempo alargarme el resto de las tecnologías pero quedamos un poco a vuestra disposición para explicaroslas y para daros más detalle como sabéis el problema de los nitratos decía es un problema muy común es un problema que está presente y cada vez es más acuciante en todos los acuíferos de la península ibérica también en muchas zonas de latinoamérica el origen de los nitratos es antrópico actividades agrícolas con fertilizantes nitrogenados pues derivan en esa percolación de los nitratos la que hacía referencia también mi compañero Francisco de Azud y acabamos teniendo nitratos en nuestros acuíferos nuestros acuíferos están cada vez más solicitados y tenemos que tratarlos tenemos que abordarlos y nosotros ponemos una frontera entre dos tipos de tecnología tenemos tecnologías de separación y tecnologías de transformación las tecnologías de transformación especialmente la osmosis inversa que es eficiente y efectiva para eliminar nitratos tiene una limitación simplemente separan los nitratos del caudal de agua que queremos tratar que queremos proveer a la población de un caudal de agua rechazada que aparece concentrada en nitratos ese caudal de agua tenemos que abordarlo tenemos que depurarlo no podemos devolverlo al cauce o a la red de saneamiento con nitratos muchas veces incumple el nivel de concentración de nitratos para devolverlo a la red de saneamiento y de todas luces incumple para devolverlo al cauce público hay otro tipo otros tipos de tecnología de separación como resinas aniónicas que bueno son eficaces con bajas concentraciones pero cuando nos vamos a concentraciones más altas tienen pues unas limitaciones en rendimiento tecnologías como electrodiálisis que son más caras y también tienen pueden tener problemas de rendimiento y luego nos vamos a lo que son las tecnologías de transformación existen procesos químicos como la inminación catalítica poco eficiente y que bueno no es una solución común en tratamiento de agua potable y finalmente nuestro enfoque de desnitrificación biológica que es básicamente un proceso si queréis si me permitís la expresión de domar a las bacterias para llevárnoslas desde el mundo del agua residual al mundo de agua potable y tener un proceso muy controlado muy sensorizado muy acotado para poder desnitrificar biológicamente agua potable de una forma barata y eficiente un poco volviendo a este concepto de comparación de la eliminación biológica la biofiltración versus la osmosis inversa tenemos un proceso en la biofiltración en este proceso de desnitrificación de transformación de los nitratos en nitrógeno gas no solo estamos potabilizando el agua estamos transformando los nitratos de nuestros acuíferos que son un problema en nitrógeno gas nitrógeno gas como sabéis es el gas más común en el aire atmosférico estamos básicamente resolviendo un problema prácticamente depurando para potabilizar es un concepto muy interesante la osmosis inversa funciona es efectiva el problema que tiene por un lado costes tanto de mantenimiento como de explotación y por otro estamos generando perdiendo un 20 un 30% de agua que se vuelve agua de rechazo y concentrada en nitratos que tenemos que tratar porque si ahí volvemos al cauce público a nuestros acuíferos sin tratar bueno estamos empeorando nuestro problema de concentración de nitratos así a nivel de números hacemos una comparación por pares con la osmosis inversa sobre cinco diferentes indicadores por un lado el coste de la inversión nuestra tecnología de biobox nitratos tiene un coste de inversión especialmente para caudales medianos y grandes inferior a la osmosis inversa pero donde realmente tiene un alto impacto es tanto en costes de mantenimiento como en costes de operación costes de mantenimiento apenas tenemos reposición o recambios de equipos tenemos equipos prácticamente con vidas de 15-20 años principalmente nuestros trenes de tratamiento están compuestos por filtros medio filtrante bacterias sensorización y no tenemos recambio de membranas como pasa en las osmosis inversas luego el coste de operaciones realmente hay un diferencial también muy muy grande porque el consumo energético es muy bajo en nuestro proceso dejamos que el trabajo lo hagan las bacterias más o menos los ratios de comparación que tenemos frente a la osmosis inversa es un coste en torno a los entre los 15 y los 10 céntimos de euro por metro cúbico tratado frente a unos 30 35 de la osmosis inversa además no tenemos agua desperdiciada no tenemos agua de rechazo prácticamente es un 1 o un 2% del agua tratada frente a la osmosis que puede estar entre un 20 un 30 para diferentes concentraciones de nitratos y no tenemos un vertigo contaminante no tenemos un vertigo concentrado en nitratos entonces no solo tenemos una tecnología más barata en costes de de proceso mantenimiento operación inversión tenemos una tecnología quizás más sostenible que no pierde agua en este contexto que tenemos de escasez donde no tenemos un rechazo de agua y donde estamos depurando los acuíferos y no estamos barriendo debajo de la alfombra y pasando el problema a otro a un operador de una edad o al cauce así sin entrar demasiado en detalle porque no nos da tiempo el proceso de nuestras plantas de desnitrificación biológica básicamente es un proceso de desnitrificación clásico pero cuando decía la palabra domado yo creo que esto es muy interesante hemos llegado a un nivel de sensorización de control del proceso de seguridad muy de fondo somos capaces de básicamente llegar al nivel de desnitrificación que queramos normalmente los explotadores les interesa cumplir con los parámetros de eliminación que estén cercanos a los 50 miligramos por litro porque es cumplimiento normativo con el menor coste operativo y somos capaces de estar en ese rango entre 40 y 45 de salida independientemente de la entrada ¿cómo lo conseguimos? bueno pues una sensorización de la concentración de nitratos de entrada una dosificación estequiométrica donde tenemos unos nitratos de entrada que transformamos en ese nitrógeno gas dentro de nuestros biofiltros tenemos un carrier donde se genera una biopelícula esa biopelícula inoculamos bacterias de clase de tipo 1 son bacterias seguras que se utilizan en la industria alimenticia y que se encargan de hacer el trabajo duro de desnitrificación son es un proceso son bacterias heterótrofas necesitamos aportar una fuente de carbono que normalmente es ácido acético y no necesitan aporte de aire porque son anaerobias o sea que es una de las grandes ventajas no tenemos ese consumo energético que tenemos normalmente los procesos de depuración de eliminación de por ejemplo nitrificación o eliminación de Db o de Cuo arriba vemos una foto interesante de un pilotaje que hicimos en el mar menor en la edad de los Alcázares donde demostramos que la tecnología no solo puede tratar agua potable también puede tratar el agua de una rambla con altas concentraciones y llegar a eliminaciones muy interesantes y vemos el agua que estaba tratando que venía de esa captación de la edad y bueno recalco simplemente seis puntos para cerrar mi parte de la presentación seis puntos clave son plantas es un proceso biológico pero es muy adaptable sobre mencionamos el proceso para las condiciones tanto de concentración como de caudal lo que nos permite adaptarnos a variaciones de caudal y variaciones de concentración de una forma rápida y eficaz la planta realmente es biológica normalmente tiene un periodo de arranque de algunos días pero toda vez que está en funcionamiento toda vez que está operativa es una planta robusta es una planta que aguanta cambios tanto de concentración como de caudal dentro de unos rangos dentro de unos márgenes pero aguanta cambios aguanta paradas de horas paradas para hacer algún mantenimiento con arranques muy muy rápidos llegando otra vez al rendimiento al 100% de rendimiento en apenas 24-48 horas trabaja en rangos de temperatura muy muy amplios entre tres hemos probado el rendimiento a tres grados siempre con este concepto de sobredimensionamiento y funcionando bien a nivel de desmitrificación es un proceso patentado certificado a nivel de rendimiento por SGS y luego tenemos un enfoque tanto de servicio postventa muy importante para nosotros tanto de mantenimiento como de machine learning un poco de esa generación de conocimiento de proceso que nos permite seguir mejorando nuestro diseño de la solución de biobox nitratos y bueno sé que fue una simplemente unos brochazos unas pinceladas de lo que puede ser biobox nitratos pero bueno más o menos esta es la foto de la tecnología y doy paso a Joaquín que va a presentar algunos casos de éxito y ya daré el cierre a nuestra presentación y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta muchas gracias gracias Carlos bueno os voy a presentar unos casos de éxito los casos que veis en la línea de arriba son todos desnitrificación uno de ellos tiene alguna cosa más es un caso ejemplo de esos combinados que comentaba Carlos un contenedor en el que se combinan varias tecnologías el primero de la izquierda es el Ayuntamiento de Calaf que es una desnitrificación biológica de agua potable tal cual sin ningún contaminante adicional que lleva funcionando aproximadamente dos años en operación a día de hoy el segundo caso el que aparece debajo del Undingol el Undingol es una empresa de extracción de oro concretamente se implantó una planta en una minera en Ecuador en la zona y trataba el agua que procedía del campamento minero claro es un campamento minero de dos mil habitantes realmente es una planta que también está en operación y que eliminaba tanto de cuo como nitratos como amonio en altas concentraciones luego veremos algún detalle más el siguiente es el Ayuntamiento de Falser también una eliminación de nitrato pura bastante más pequeña altos riegos es una planta de ejecución especial en la que se ejecutó la planta de eliminación biológica de nitratos en el interior del depósito de acumulación de agua bruta porque no había más espacio es un caso específico de no había más disponibilidad de espacio y tuvo que ejecutar en el interior y luego el pilotaje del mar menor que es el que ha comentado antes Carlos hay dos o tres casos más que todavía están algunos en construcción y otros en entrega ahora mismo y que bueno no pongo aquí porque todavía no está en operación plena los casos de abajo son contaminantes diferentes a nitratos que analizan el segundo es un caso de eliminación de amonio que es un pilotaje y que ahora estamos trabajando en el piloto a escala mayor realmente si hablo de un piloto a escala mayor pero realmente es una planta completa pero de reducido tamaño el de LECA es una eliminación de Jerry Manganeso que está enviado ahora mismo está montada en el camión de camino al cliente el siguiente las dos siguientes imágenes son una eliminación de amonio amonio en terciario en agua residual tras terciario tras un tratamiento por balsas facultativas por balsas aireadas en Chile y el siguiente que solo se ve el contenedor montado es una planta que se entregaba al cliente también para el mirador de Turbier para el componente del nuevo real de la República esa está en España en Aragón el caso de un dingol que os comentaba es un contenedor muy compacto o muy compactado en su interior digamos que tiene tres tecnologías tiene una tecnología de biobox nitrato biobox amonio y biobox fósforo se implantó en el año 21 y trataba un caudal de 150 metros cúbicos al día la peculiaridad de esta planta es las elevadas concentraciones tiene 150 metros cúbicos al día que no es un caudal elevado pero claro con una concentración de nitratos de 400 miligramos litro en entrada más 60 miligramos litro de amonio en entrada para además un cumplimiento final que tenía que estar por debajo de 10 miligramos de nitrógeno total en salida y a esto hay que añadirle que había 500 miligramos de DQO y tenía que estar por debajo de 15 miligramos litros de DQO y además el fósforo y no aparece aquí pero además con un altísimo contenido en sólidos en suspensión esto se consiguió hacer dentro de un único contenedor las tres etapas las tres tecnologías plenamente compacto y a día de hoy está plenamente operativo nos voy a decir que no sufrimos sufrimos bastante en la puesta en marcha porque además no estaba planificado por unas concentraciones tan elevadas pero finalmente se consiguió y a día de hoy está funcionando funcionando perfectamente este es el caso de eliminación de amonio tras una planta de tratamiento esto es una depuradora planta de agua residual esto se nos da en muchas ocasiones son plantas que cuando se construyeron no tenían tanta exigencia de nitrógeno invertido pero con el paso de los años se ha hecho necesario eliminar el nitrógeno amoníacal entonces en lugar de hacer mucha obra civil que muchas veces requiere mucho espacio e incluso no tienen espacio o no quieren hacer toda la obra civil que implica se añade un paso más containerizado como este caso en el que se trata la parte del nitrógeno amoníacal se elimina el nitrógeno amoníacal y se devuelve el agua en este caso a la parte de desinfección que esto es en Chile y allí se realiza una desinfección con hipoprolito posterior aquí tenemos la concentración elevada de amonio no es nada habitual tener 78 miligramos litro de nitrógeno kérdal en un agua residual pero esto ocurre porque además es un agua residual que hay un vertido concreto de una empresa industrial agroalimentaria que incrementa mucho el contenido de nitrógeno amoníacal en este caso del agua residual este es el caso de una planta de alimentación de hierro y manganeso esto es en Dinamarca es una fábrica bueno concretamente es una fábrica que fabrica el producto OLECA que es el producto de en España lo conocemos como Arlita este material bueno genera una serie de de metales pesados en su vertido y lo que se hace es tratarlo mediante un proceso de oxidación con ozono y filtrado o sea es un proceso de particulado y filtrado es de vertido cero o sea esta fábrica consigue que la perdón esta planta consigue que la fábrica se convierta en una fábrica de vertido cero es decir el 100% se recircula y deja de tener vertido al cauce público son 30 metros cúbicos hora para un exceso de hierro en 7,10 ppm de hierro y 4,20 de manganeso aproximadamente este es el piloto que va ahora mismo para Estados Unidos es un bueno realmente es un contenedor de 20 pies es un piloto de cierto tamaño es entre 1 y 2 metros cúbicos a la hora de tratamiento para eliminar 88 ppm de nitrato en el caso de tratar un metro cúbico a la hora y 44 ppm de nitrato en el caso de tratar dos metros cúbicos a la hora este piloto está viajando o sea va a ponerse en marcha en los próximos en diciembre concretamente bueno un poco como resumen de lo que hemos hablado en esta presentación gracias a que tenemos un poco nuestro origen en la ingeniería y la parte de ingeniería sigue siendo una pata importante de nuestra empresa partimos desde el concepto del proyecto muchas veces el concepto es quizá la parte más importante hay que decidir qué tecnología se utiliza y muchas veces cuando ya se ha introducido cierto concepto a mitad de proyecto es casi imposible cambiar y a veces es difícil darse cuenta o cambiar un proyecto si hay un error de concepto por lo tanto trabajamos desde el concepto hasta la puesta en marcha tenemos la capacidad de hacer pilotajes hay ocasiones que es imprescindible hacer un pilotaje porque es una matriz muy compleja y otras veces porque interesa afinar el dimensionamiento de los equipos sobre todo contra más compleja es el agua nos encontramos por ejemplo ahora dimensionando un caso de una planta que tiene mucha adecuado recalcitrante hay que hacer que esa adecuado sea más biodegradable y es casi imposible hacerlo mediante un sistema teórico hay que probarlo y pilotarlo eso lo lo realizamos también garantizamos los resultados por supuesto están 100% garantizados si la puesta en marcha no termina hasta que no se cumplen los resultados damos por supuesto formación y todo tipo de formación al personal que se va a quedar en operación de la planta sea público o sea privado y luego tenemos el servicio por venta y post venta a través de Silent que hemos comentado anteriormente que por supuesto garantiza el funcionamiento durante durante muchos años os dejo aquí nuestros contactos y por supuesto estamos a vuestra disposición para cualquier contacto consulta o lo que necesitéis pues muchas gracias Joaquín y Carlos por vuestra exposición y por mostrarnos este tipo de soluciones y casos de éxito además tendremos la ocasión a continuación de poder conocer más detalles en la ronda de preguntas y bueno pues ya para finalizar damos paso a Carla Machado como decía gerente comercial de CTP para que nos hable de alquiler de unidades móviles buenas tardes Carla te doy paso hola buenas tardes nada en primer lugar agradecerte el evento que has preparado que me parece maravilloso y a las personas que están asistiendo espero que me entendáis primero porque tengo la nariz atascada y pronto porque el castellano tampoco es mi idioma natal vamos pues voy a empezar un poquito por explicar por donde surge CTP y luego pasar ahí pues a explicarles las soluciones que podemos proponer pues CTP Ambiente es una empresa que tiene origen francesa tenemos aproximadamente pues 60 años estamos por todo el mundo facturamos por año cerca de 25 millones y somos 200 empleados como pues como llegamos hasta las soluciones contenerizadas pues CTP en realidad es una empresa que a dar inicio a tu actividad tiene hoy por hoy dos dos negocios y el primer empezó pues por limpiezas químicas hacíamos todavía hoy pues limpiezas químicas especializadas que normalmente son dibujadas mediante las necesidades del cliente las condiciones de producción y luego pues tenemos también pues estos tres que tengo aquí que el Neutrol el Neutramex el Decamex pues que ya son soluciones que tenemos vamos preparadas que nos distingue estas estas limpiezas pues que las podemos hacer en marcha o en horno son limpiezas de calderas industriales o limpiezas de hornos y pues nada el Neutrol no es en limpieza en marcha es una limpieza en parada pero Neutramex el Decamex sí que son limpiezas en marcha y como siempre pues lo que ha pensado un poco CTP era dar soluciones a sus clientes aquí y con las limpiezas era la recuperación del rendimiento del coeficiente de intercambio y también pues las reducciones de combustible del CO2 garantizar también que no hubiera corrupción en los equipos normalmente pues tenemos también la idea de tener una implementación rápida y utilizar productos biodegradables y de aquí nos ha surgido pues principalmente con la con nuestra limpieza con el Neutrol pues que se criaban residuos y había que tratar pues los residuos en la casa del mismo cliente y nada y ahí pues demos un inicio al alquiler de unidades móviles para tratamientos de agua ¿vale? Pues voy a empezar un poco por presentar lo que es el nuestro equipo estrella se llama Aeromóvil no sé si podéis ver el ratón donde cuando lo muevo no mi ratón el ratón no podemos verlo Carla tienes que indicarnos derecha y izquierda pues nada aquí en esta foto lo que veis es en realidad hay tres unidades aeromóviles tratando trabajando y hay dos contenedores más que son los de apoyo en realidad lo que veis dentro del contenedor de 40 pies los dos esos son de apoyo a lo que está por detrás que son tres contenedores trabajando así que podemos acoplar varias máquinas ¿vale? nada pues paso a explicar un poco qué es un aeromóvil pues un aeromóvil es una unidad de flotación de aire disuelto ¿vale? funciona pues con burbuja de aire es un DAF el conocido DAF y podemos tratar hasta 500 metros cúbicos por hora por cada equipo en el caso que estábamos viendo antes pues ahí se estaban tratando 1500 metros cúbicos de agua pues como todos los DAF lo que se hace es la separación de los sólidos en suspensión se funciona por coagulación flaculación y nada en la flotación clarificamos los influentes de tratamientos biológicos puede sustituir tanto un tratamiento primario como en un secundario un decantador nuestros equipos son ATEC y permiten una gestión automatizada y el control por internet ahora más adelante pues voy explicando aquí tengo otra foto por ejemplo una de las ventajas de un aeromóvil como veis aquí en esta foto es que este este contenedor una vez más esto en dos siempre está el que trabaja el que clarifique el agua y el que tiene todos los dispositivos de control ordenadores donde se mezclan los productos químicos pues con estos dos equipos logramos hacer el mismo trabajo que hace este decantador hay un ojo en el espacio muy grande aquí os voy a enseñar un poquito pues lo que es no voy a entrar en promenores de explicar cómo funciona pero este es un dibujo más técnico aquí tenéis las pás un poco pues que hacen los raspadores para quitar lo que es lo que flota aquí se ve como unos grampos y nada y quien lo ha construido para nosotros pues es esta casa que es Poseidón que principalmente son expertos en ar flotante pues de haber construido pues un un DAF pues nos ha surgido pues una vez más otro tipo de equipo le bautizamos Clirio Flow también clarifica agua pero pues por esta vez tenemos un decantador o sea purifica el agua por decantación pues los modelos tenemos de 20 pies 40 pies un de 40 pies puede hacer la clarificación de 70 metros cúbicos por hora y una vez más pues tenemos separación de los sólidos en suspensión en este caso es por decantación también se puede utilizar para precipitaciones de metales sales con la regulación de pH con colobación soculación una vez más son equipos compactos y que alcan bastante la necesidad de espacio y la gestión es automatizada y controlada por internet que es la gestión automatizada pues que todos los parámetros que son controlables pues como temperatura pH todo todo está automatizado dentro de lo que es dentro de lo que es el contenedor controlar por internet que significa que tanto nosotros en CTP como el cliente a través de ordenadores pueden controlar esto del momento los carla creo que la hemos perdido un segundito disculpad que creo que la hemos perdido son las cosas del directo a ver si la podemos recuperar rápido habrá perdido la conexión vale y ahora estamos recuperando carla y ahora ahora te habíamos perdido habías perdido la conexión adelante estamos en un puerto y estamos bajo una tormenta no te preocupes adelante está difícil que a ver pues nada que yo estaba explicando no sé hasta qué punto me habéis en el clear floor clear floor sí pero estaba explicando yo un poco lo que significaba la gestión automatizada para nosotros efectivamente sí sí ahí ahí vale pues nada que la estaba explicando pues que el control por internet significa que tanto pues CTP como el propio cliente pues puede controlar el equipo hay alertas criados pues si algo ocurre o puede actuar el propio cliente después de haber tenido una formación por nuestra parte o podemos actuar nosotros vale aquí tenemos pues un poco también el dibujo técnico de lo que es el el clear floor dentro del contenedor que yo también paso de explicar luego si alguien quiere alguna explicación se puede hacer posteriormente dejo la parte más técnica para otro momento y una cosa pues que me gustaría salientar es que tanto el aeromóvil como el clear floor por norma se pueden integrar con otros equipos de tratamientos de agua de nuevo se ha ido la conexión hola hola estamos viendo Carla ¿me escuchas? no yo no yo te escucho pero no me escucháis ¿verdad? yo te escucho perfectamente todos te escuchan continuo vale vale pues nada decía yo que el aeromóvil y el clear floor que lo podemos complementar con otros tratamientos nomeadamente pues también solemos ofertar a nuestros clientes por ejemplo un pretratamiento de eliminación de aceites y después se puede llevar un aeromóvil o el clear floor o posteriormente se puede meter después de un filtro prensa una centrífuga una centrífuga también trabajamos otros equipos que son los riótubos que es un poco lo que se ve ahí que funciona pues por decirle de cierta forma como una bolsa de patatas o sea que es poroso se mete el agua dentro y la agua escurre se puede recuperar el agua y el fango queda dentro de las bolsas o se puede tratar terminar el tratamiento pues con un filtro de arena o de carbón o un tratamiento de floculación que también lo ofertamos nosotros que lo explicaré más adelante pues nada hemos tenido también la necesidad de tener una unidad móvil biológica y nos surge pues un reactor biológico nuestro reactor biológico funciona con un filtro también de membranas podemos tratar hasta 6 metros cúbicos hora de caudal trabajamos con un dicor bastante más concentrado una vez más son equipos que reducen bastante el espacio se consigue por la microfiltración un influente libre de sólidos en suspensión prácticamente inferior a 2 micras a 0,2 micras y lo bueno es que con un contenedor de 40 pies logramos igualarlo que es un bioreactor tradicional una vez más son equipos que están totalmente automatizados y controlados por internet y en este sí tengo aquí un dibujo que sí que puedo explicar un poco más tenemos aquí en el A es donde funciona el bioreactor aquí el B es donde estará la unidad de ordenadores y donde están las válvulas de control en el C vemos un depósito pues donde tenemos bacterias o la nutrición infección y en el D es el contenedor de microfiltración donde tenemos la unidad de microfiltración el agua que sale es bastante ya limpia pero se puede acoplar y aquí se ve al final pues una unidad más que sería pues un filtro de arena y también permite recuperar parte de las bacterias de nuevo para volver a meter en el bioreactor sí está bastante bien otra solución que tenemos también y que está siendo bastante utilizada en minería es una una unidad que es utilizada para regular el pH del efluente o sea básicamente es una dosificadora de cal que funciona de automática con lo engurrioso que es trabajar la cal pues se torna bastante útil vale y pues de esta no tengo así mucho más que decir así que y tenemos pues el geoflock que antes he hablado de ella que es una unidad de preparación de floculante logra preparar cerca de 200 metros cúbicos por hora de de agua o de 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 preparado puede completar un sistema ya existente en planta o sustituirlo vale y otras veces pues lo hacemos también a medida dependiendo de la situación en que en que y varasidad del cliente el geoflock pues tal como yo decía antes se puede unir con un clearflow con un biomóvil con un aeromóvil o con una unidad de limpieza o un dragado hacemos muchas limpiezas de dragado en balsas y nos vemos muchas veces obligados a hacer una floculación del agua por poner dentro de los dentro de los geotubos pues nada el CTP que pretende pues con nuestros equipos de contenedores pues es una solución llave y mano a nuestros clientes CTP lo que hace es que nos suministra no solamente lo que son las unidades principales para tratamiento del agua como también hacemos todo el proyecto que fornecemos tenemos las mangueras las bombas los sistemas de interconexión hacemos ya montaje y desmontaje de todos los equipos hacemos asistencia ponemos toda la mano de obra tenemos personal cualificado y ofertamos también el control remoto o sea logramos hacer todo lo que es la gestión integral al cliente y de este modo yo creo que es bastante positivo porque consiguen saber pues el precio por metro cúbico de agua tratado ¿cuál es la solución? pues es el alquiler nosotros no vendemos equipos alquilamos pues desde lo que hemos visto por ejemplo tratamiento de las grasas los quimers de tratamientos de grasas todas las unidades móviles tenemos algunas más que no he presentado aquí hay más soluciones y también pues todo lo que es filtro siempre en régimen de alquiler siempre lo que intentamos es dar respuesta a nuestros clientes a aumentos de producción cuando hay un bypass cuando tienen una avería pues cuando por ejemplo nos ha pasado ya pues con en alguna etar que desea construir pero hasta que va a concurso público o hasta que se pueda construir pasan años pues podemos alquilar nuestros equipos y cuando ya termine todo los levantamos ya está las paradas de manutención también es principalmente y la mayoría de nuestros trabajos también hacemos ensayos piloto hacemos ensayos piloto tanto de biológicos como también pues en tratamientos para por ejemplo las minas se pueden ser ensayos piloto para con nuestros equipos así normalmente tiene mucho más cantidad de agua a tratar de lo que trató nuestros equipos entonces se pueden hacer ensayos con nuestros equipos para determinar lo que están pensando está correcto o no contaminaciones accidentales agua de extinción de incendios pues las dragadas surgen de nuevo limpieza de depósitos de balsas trabajos de descontaminación pues esa es un poco la solución que tiene que tiene ese tiempo con los contenedores y con me gustaría no voy a estar diciendo muchos casos de éxito que teníamos muchísimos voy a pedir que se me pasase el video que ha sido una urgencia y está en portugués de Brasil espero que lo entendáis vale y nada a unidad de cracker da Braskem localizada en Santo André São Paulo demanda de una parada de manutención do clarificador decantador AD 911 3 do sistema de tratamiento de efluentes industriales da planta em setembro de 2020 a CTP ambiental está ofertando um sistema provisório de flotação para desviar o efluente da entrada do clarificador decantador AD 911 e enviar para o sistema provisório da CTP para que a Braskem possa tirar o clarificador de operação e realizar a manutenção será fornecido o sistema de bombeamento do lodo proveniente do reator biológico AD 911 2 na vazão máxima de 100 metros cúbicos por hora as bombas submersíveis B001 e B002 serão instaladas dentro do AD 911 2 para transferir o lodo biológico para o container de utilidades C001 do sistema provisório medidores de nível indicarão os valores no computador PLC do container de utilidades da CTP e acionarão as bombas para manter o nível do AD 911 2 sempre controlado um floculante será adicionado ao fluido no container de utilidades para favorecer a floculação do lodo no aeroflotador por ar difuso aeromóvel A001 no aeromóvel o lodo será separado do efluente através de flotação Esse sistema possui um compressor de ar para adicionar microbolhas de ar na entrada do fluido no equipamento e favorecer a flotação do lodo Na saída do aeromóvel encontra-se uma corrente de lodo no fundo que pode retornar para o reator AD 91112 ou seguir para o tanque adensador de lodo e posterior centrífuga A corrente de efluente líquido segue para descarte conforme indicado pelo cliente Após o comissionamento do sistema provisório da CTP e a aprovação da performance do sistema será iniciado o bloqueio e isolamento do clarificador decantador AD 91113 do cliente o bloqueio e drenagem no AD 91113 será responsabilidade do cliente Bueno Carla pues muchas gracias también por tu exposición y gracias sobre todo por el esfuerzo porque sabemos que estabas un poco hoy acatarrada y por el esfuerzo de hablar en español te lo agradezco de verdad No nada a vosotros por haberme escuchado que muchas gracias Vamos a dar paso No se ha entendido porque a lo demás incluso lo acortáis mucho pero me está costando No te preocupes que te hemos entendido perfectamente Carla Bueno pues vamos a dar paso a la ronda de preguntas por favor dejarnos las preguntas también para la última exposición la de Carla y voy a comenzar mientras que van llegando algunas con Azut de acuerdo con Francisco Francisco nos pregunta Sergi Udina dice conocemos bien los inconvenientes de los procesos de depuración a nivel de emisiones de gases molestos ya sea por parámetros de toxicidad o de olor para las soluciones contenerizadas esto sigue siendo un factor importante a tener en cuenta Lo tenemos en cuenta pero no es un problema es decir el sistema contenerizado está permanentemente aireado entonces claro ese olor al que se refiere normalmente sucede en el pretratamiento o sucede en etapas digamos auxiliares entonces dependiendo del proyecto pues muchas veces el proyecto ya implica un tratamiento de esos gases en el pretratamiento o incluso en la línea de fango pero en lo que es el sistema Azut de depuración y decantación es un sistema permanentemente aireado por lo tanto no hay sulfídrico no hay olor claro estupendo pues voy ahora con con Biobox nos pregunta Carlos Castaño ¿por qué se habla de que la electrodiálisis tiene bajo rendimiento cuando es una opción muy buena para salinidades bajas? No sé si Carlos, Joaquín Carlos te lo dejo a ti ¿conoces mejor la electrodiálisis que yo? Bueno un poco depende un poco del dimensionamiento exacto puedes tener rendimientos ajustados en función de consumo kilovatio tipo de membrana que metas y costes de proceso normalmente en procesos que no están bien dimensionados nos estamos encontrando esos rendimientos no muy altos y costes de proceso altos elevados o sea una osmosis nos parece mucha mejor opción para la eliminación de nitratos en los electrodiáneos Perfecto gracias Carlos voy con Francisco nos pregunta Maribel Vaquer que los sistemas descritos de MBBR son aptos para aguas residuales industriales con alta carga orgánica o son para aplicaciones urbanas Normalmente hablamos de aguas residuales urbanas o asimilables a urbanas es decir hablamos de un adecuado en torno a 900 1000 y una biodegradabilidad adecuada de un factor de biodegradabilidad de 05 06 el habitual de un agua residual urbana si ya se hace un poco más dispara ese coeficiente ahí ya se necesitan otro tipo de tratamiento De acuerdo gracias Francisco voy con Carla Carla nos pregunta José María Soria que el sistema DAP se hace directamente en contenedor marítimo o lleva un acondicionamiento estructural interior En vuestro caso Está hecho directamente está dentro del contenedor O sea estaría directamente dentro del El contenedor es el recipiente sí, sí Perfecto Tiene elementos dentro por la forma como funciona pues lleva sus compartimientos pero está justo dentro del contenedor Dentro del contenedor Perfecto gracias Carla voy con esta sería para Francisco nos la hacía José María El ensuciamiento de las lamelas en decantadores secundarios suele ser un problema ¿Qué experiencia habéis tenido y cómo lo solucionáis? Francisco Sí, José Miguel A ver el diseño de las lamelas se hace de tal manera que cuando los fangos van depositándose sobre ellas realmente por gravedad tienden a caer hacia el fondo Esto además es fomentado porque añadimos floculante justo en el punto en el que el agua decantada pasa al decantador lamelar de manera que fomentamos con una turbulencia en ese punto de inyección que haya buena mezcla del floculante y que se produzca la buena decantación lamelar de los fangos por lo tanto no se quedan en esas lamelas sino que acaban cayendo hacia el fondo Perfecto voy con Carlos José María nos preguntaba también que someter un agua para consumo humano a bacterias y microorganismos desde el punto de vista legal ¿cómo está cómo se ha resuelto? Ok Sí Bueno realmente no hay nada desde el no hay nada en la ley que lo prohíba al contrario realmente lo que nos hemos encontrado es que lo que la administración competente en este caso Sanidad en España solicita es que se cumplan las analíticas de agua no se limitan unos procesos u otros sino que lo que se limitan son los resultados analíticos del agua hay que tener en cuenta también una cosa el tipo de bacteria que utilizamos nosotros es la misma que nos podemos encontrar son bacterias de las que se clasifican como aerobias en las analíticas aunque las utilizamos en el ambiente anóxico de las que te comes cuando muerdes una manzana por ejemplo quiero decir son completamente inocuas obviamente nos piden un certificado de inocuidad lo mismo que piden un certificado de uso en agua potable de una tubería o de una válvula pero al final sanidad aprueba la calidad del agua que se obtiene en función de las analíticas por lo cual no hay ningún problema claro gracias Joaquín Carla para que conozcamos un poco más también vuestra tecnología para qué tipo de industrias y quiénes son vuestros principales clientes actualmente estáis trabajando tienes que activar el micrófono por favor perdona perdona nada por ejemplo aquí en España actualmente estamos trabajando con papeleras con una papelera tiene tres tiene tres aeromóvels funcionando mil quinientos metros cúbicos de tratamiento nuestros clientes pues como son equipos que la cantidad de agua que cuidan es bastante grande pues tiene que ser pues puede ser también un etar desde que encaje un poco jefinerías petroquímicos y la modalidad decía siempre en alquiler ¿verdad? de estos equipos en alquiler siempre para solucionar un problema que el cliente tenga por norma son o mayor parte de las veces son alquileres de longa duración perfecto un año dos vamos depende hay clientes incluso que llegan a quedar con cinco seis años los equipos estupendo pues queda claro voy ahora con francisco la contenerización implica contenedores homologados marítimos nos pregunta josé maría si es así los fabricáis vosotros también y dónde está la línea de fango en las edas medianas o grandes francisco sí en cuanto a los contenedores contamos con un partner de aquí de la zona de murcia especializado en acondicionar la parte exterior y después interiormente nosotros hacemos todo el trabajo lo que ya no es el metal en sí sino todo lo que hay que hacer de electricidad etcétera etcétera están completamente certificados como es lógico y después el tema de los fangos depende del proyecto hay veces que nos piden espesar el fango y podemos cotizar ese espesador de fango para aumentar la concentración en sólido de ahí se puede derivar mediante camiones cisterna a una línea de fango de un municipio cercano cada equis tiempo incluso se puede recomendar la utilización de un tanque en hot depende del proyecto la línea de fango sí que hay que verlo un poco en detalle normalmente recomendamos ese espesador estupendo gracias francisco voy ahora con otra pregunta para biobox nos pregunta Gerson que para un proyecto de eliminación de hierro y de manganeso hay necesidad de alguna inyección de oxidante y que tren de tratamiento propondríais con la tecnología biobox depende de la concentración por ejemplo la planta que mostraba antes de hierro y manganeso en la presentación es una planta en la que se habla de eliminación de ppm cuando estamos hablando de ppm hay que aplicar un oxidante nosotros trabajamos habitualmente con ozono cuando hablamos de ppm se puede trabajar con materiales absorbentes autocatalíticos ahora por ejemplo estamos trabajando con una que nos tiene 0,70 y algo no recordar ppm o sea 700 y algo ppbs por debajo de un ppm podemos trabajar con la absorción por encima oxidante en nuestro caso utilizamos ozono perfecto gracias Joaquín voy ahora con Mario que nos preguntaba para Francisco una pregunta interesante ¿cuánta es la población máxima que podemos atender con las soluciones contenerizadas de azud y puede ser permanente si la población no aumenta? bien no sé si se refiere a depuración o a potabilización entonces respondemos a las dos y así acertamos depuración desde 500 habitantes equivalentes hasta 10-12.000 somos muy competitivos cuando ya vamos a más de 12.000 tiene quizás más sentido ir hacia una solución un poco más estándar convencional 500 10.000 12.000 vale potable potable digamos es replicar la solución entonces va a requerir más superficie va a requerir de más contenedores pero no tenemos un límite puede seguir siendo competitivo a 5.000 metros cúbicos día o 10.000 metros cúbicos día todo depende del proyecto perfecto gracias Francisco voy ahora con Carla nos pregunta Maribel Carla ¿tenéis clientes y o equipos de alquiler para industria agroalimentaria donde la DQO y los sólidos en suspensión presentan valores altos? si hay que hacer siempre un estudio primero para dar la solución pero si se puede se puede alquilar también primero hay que hacer un estudio para buscar la mejor solución vale porque tenemos varios tipos de equipo en alquiler no solamente el aeromóvil o el DAF puede ser por filtración o sea hay que hacer siempre primero estudio que lo hacemos nosotros por supuesto en conjunto con el cliente o sea que se pongan en contacto contigo si están interesados ¿verdad Carla? ya le hemos dado tu correo en el chat y que se pongan en contacto contigo para para poder avanzar estupendo gracias voy ahora con otra pregunta para Biobox de Sergi que nos dice por un lado habéis hablado de un alto nivel de sensorización ¿incluís en esa sensorización sensores de gases o son siempre en fase líquida? líquida líquida no utilizamos sensores de gases en nuestro caso pero sobre todo porque el gas que generamos al final el gas que generamos al final es nitrógeno entonces es un gas completamente inocuo no y ya que estoy estoy con vosotros Joaquín seguimos con otra pregunta de Sergi que decía los sistemas biológicos son tremendamente sensibles a los cambios de temperatura ¿os obliga vuestra tecnología a un control preciso de la temperatura del sistema especialmente en los reactores? no nos obliga a un sobredimensionamiento previo quiero decir los por defecto nuestros biofiltros están sobredimensionados para poder trabajar a temperaturas de agua muy frías también es cierto que en el agua no hay la variación de temperatura que hay en el ambiente entonces trabajar con temperaturas entre 3 y 25 grados y es una horquilla muy muy amplia pero sin embargo el 90% de los casos nos vamos a encontrar con aguas entre 8 9 10 grados y 20 grados que no es una gran pero en cualquier caso están sobredimensionados para poder trabajar incluso con temperaturas hasta 3 grados perfecto gracias Joaquín voy ahora con otra pregunta de Sonia Guerra que nos la hace para Francisco nos dice Sonia vuestras plantas siempre se encuentran diseñadas para caber en un solo contenedor o se os ha dado el caso de tener que usar varios contenedores para poder albergar todos los equipos Francisco si se ha dado el caso de nuevo en depuración cuando hablamos de poblaciones de más de 3.000 habitantes equivalentes ahí necesitamos de al menos dos contenedores de 40 pies eso en depuración y en potabilización pues si se ha dado el caso de por ejemplo tener una producción de 1.000 metros cúbicos al día para en torno a 5.000 habitantes necesitar de una filtración previa y esa filtración previa hacerla con una filtración de anillas una filtración de ceolita y una homo sin inversa esa ceolita se puede poner fuera para no digamos necesitar un contenedor otras veces se puede ubicar dentro de un contenedor ya depende perfecto bueno pues ya estamos terminando poco a poco nos quedan ya las últimas para ti también francisco nos lo hacía ricardo peña que nos decía desde colombia habéis trabajado o estáis trabajando en la transformación de los residuos de tratamiento de aguas residuales para producir hidrógeno verde bueno muchas gracias a mi primo ricardo a ver en principio no estamos trabajando en esa línea se podrá ver en el futuro pero es verdad que el hidrógeno verde vamos más a la producción de hidrógeno verde a través de un agua de muy buena calidad eso sí que lo lo estamos estudiando en producción de agua de muy baja conductividad a través de una homosis de doble paso pero creo que él se refiere a otro ámbito que ese no lo estamos trabajando de acuerdo gracias francisco voy con Carla nos hace una pregunta Fernando Cortez que dice que en el servicio de equipos para dragado de balsas se incluye un esquema de tratamiento y disposición de los lodos dragados sí sí hacemos todo el procedimiento desde el inicio hacemos el estudio del agua que es lo que hay que hacer se hay que hacer pues desde los geotubos si queréis la disposición de los lodos pues hacemos normalmente con geotubos y nada pues se hace una analítica del agua se determina qué tipo de floculante se puede usar la unidad geofloco o no dependiendo del tamaño de agua que hay a tratar o otro sistema más pequeño y sí o sea hacemos todo todo el esquema hacemos todo el tratamiento llave y mano perfecto carla voy con francisco otra que nos quedaba por aquí de javier rojas cómo lleváis a cabo el acondicionamiento retirada y gestión de lodos procedentes de vuestro proceso francisco sí ahí es lo que comentábamos utilizamos un floculante para lograr una buena compactación de esos fangos en el decantador lamelar y de ahí normalmente lo derivamos a un espesador donde aumentamos la concentración para su posterior deposición en una línea de fangos su posterior tratamiento una línea de fangos normalmente de una edad cercana de acuerdo ya voy con la última que la estaba leyendo una que nos hace Juan José Salas en principio él no lo hacía para todas las empresas pero luego me ha comentado para Azul porque entiendo que es para tratamiento de aguas residuales urbanas ¿cuál sería el consumo energético por metro cúbico tratado? en Francisco ¿por qué él se refiere a tratamiento de aguas residuales urbanas? Sí pues en nuestro caso un rango de 0,2 a 1,1,2 kilovatio hora metro cúbico de agua tratada conforme digamos más economía de escala tenemos dentro de un mismo rango del contenedor si utilizamos más carriers estamos utilizando el mismo oxígeno para depurar más agua por lo tanto a mayor población equivalente mejor es rápido y ya para con esto finalizamos y cerramos de Gabriel García para ti Francisco que decía ¿es posible remover de un agua con poliamida y alcohol vinol en una fábrica de pintura? pues tendríamos que estudiarlo pero en principio yo diría que no en principio yo diría que no porque hay mucha química orgánica que le puede afectar seguramente a los microorganismos entonces eso ya estamos hablando de un agua industrial con compuestos recalcitrantes o sea que ya es un agua bastante compleja ¿verdad? habría que estudiarla a fondo sí habría que estudiar la toxicidad etcétera normalmente hablamos de aguas residuales urbanas con esta tecnología o asimilable a urbana hay veces que varía ligeramente y gracias al tanque de homogeneización logramos ecualizar esa concentración promedio en ese caso sí estupendo bueno pues aquí ya quedarían todas las consultas resueltas yo para despedirme os quiero dar las gracias de nuevo a todos los asistentes de España de Portugal de América Latina han sido al final casi 650 los inscritos en la tarde de hoy quiero darle las gracias a las empresas Azuc Biobox Silen y CTP por su patrocinio y especialmente a Francisco Joaquín Carlos y Carla por haber compartido con nosotros su conocimiento sus soluciones y sus experiencias gracias a todos espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos pronto mientras tanto nos tenéis a diario con toda la actualidad del sector en aguasresiduales.info así que saludos y gracias Joaquín Francisco Carlos Buenas tardes hasta pronto buenas tardes un abrazo hasta pronto gracias